Buenas tardes a todos. Bueno, ya estamos casi en el ocaso de este seminario con la sexta sesión, ya prácticamente finalizando. Y, pues, bueno, siempre con la idea de presentar nuevas investigaciones y propuestas. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la investigadora Sandra Liliana Ramírez Barrera, a quien me da mucho gusto saludarla y que hoy nos presenta una interesante conferencia con sitios muy interesantes. Sandra es maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque obviamente tuvo una gran carrera y trayectoria en la ENA, en arqueología. Y también es docente, precisamente, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Bueno, Sandra es tan interdisciplinaria que actualmente es estudiante en la especialidad en Antropología Forense, también en nuestra ENA. Y, sobre todo, que sus estudios se han enfocado a más de 15 años de trabajo en Oaxaca, sobre todo en sitios costeros. Pero, pues, también tiene una larga trayectoria de registros de manifestaciones rupestres desde Tehuacán, Cucatlán, la Mixteca y, pues, la costa misma, ¿no?, de esta región oaxaqueña. Y, pues, precisamente hace que su investigación nos llame muchísimo la atención. Sandra nos presentará imágenes, espacios y tiempo en Oaxaca, el arte rupestre y los usos del medio natural como expresión cultural. Muchísimas gracias, de verdad, Sandra, por tu participación. Y te dejo la pantalla para tu charla. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Aline. Pues, como es costumbre, digamos, pues, sí doy las gracias a que se me invitó a este evento. También igual, pues, y sobre todo, ¿no?, pues, doy las gracias a las personas que están conectadas, que están interesadas en lo que es el trabajo de arte rupestre. Y yo sí lo voy a subrayar como arte rupestre, porque efectivamente es arte. Pero, pues, bueno, ahorita en esta situación, pues, no hay mucho margen para hablar en cuanto a ese concepto, ¿no?, de que si es arte o no es arte, pero lo vamos a dejar. Para mí es arte rupestre. Y así lo vamos a manejar en esta conferencia. Pero, pues, bueno, ¿no?, nuevamente les reitero, les doy las gracias por su presencia. Le doy las gracias a Aline por haberme, este, invitado. Y, pues, bueno, ¿no?, sin más, vamos a empezar. Yo espero que les agrade. Son, pues, lo que es esta presentación que les voy a hacer, pues, hay varias situaciones que quizás ustedes vayan a quedar pensando en que no es necesariamente el uso general de las cuevas, ¿no?, que es como uno puede pensar dentro de este seminario. Y ahí así debe de ser, ¿no? Pero, pues, bueno, esta es una propuesta que les voy a presentar. Espero que ya estén viendo la presentación correctamente. Pues, bueno, ¿no? Se llama, yo la nombré, Imágenes, Espacios y Tiempo en Oaxaca, México, el arte rupestre y los usos del medio natural como expresión cultural. Como les comentaba al principio, tenemos este aspecto que es el aspecto de la cueva. La podemos ver nosotros como formación natural, digamos, el aspecto netamente científico, y también la podemos ver como formación social. ¿Esto qué nos está diciendo, qué nos está manifestando? Pues, primero, bueno, ya enfocándome más a la cuestión de formación social, es decir, la podemos ver como un espacio sagrado, o, bueno, vamos, los habitantes o las personas que hacen uso de ella, la puede ver como un espacio sagrado, o como parte de una sociedad, parte de una comunidad. Y esto, pues, ¿cómo es que lo podemos visualizar, no? Y lo vamos a dejar un momentito al, este, ahí en el espacio, digamos, pero ahorita retomamos esta situación. Como les comentaba, el aspecto de ver las cuevas, o ver el aspecto del paisaje como natural, lo podemos ver desde varios puntos de vista, como rocas aisladas, y esto, pues, ya en relación a lo que es un poco, metiéndonos en lo que es aquel rupestre, ¿no? Como rocas aisladas, como abrigo, como una cueva en el aspecto superficial, y como una pared rocosa. Estos cinco elementos nos van a decir mucho en el aspecto del uso del arte rupestre, o de las manifestaciones, de lo que podemos encontrar. Hay muchas manifestaciones, hay mucho arte rupestre que lo podemos encontrar en rocas aisladas, como ahí ya lo vemos, ¿no? La encontramos también como abrigos, dentro de abrigos, ¿qué es un abrigo rocoso? Una formación rocosa que representa un alero que permite establecer habitación o resguardo temporal. ¿Qué es una cueva? Una oquedad rocosa considerablemente profunda. Es decir, estos dos elementos de abrigo y cueva son los que yo voy a retomar. Y, pues, me gustaría que ustedes lo mantuvieran aquí así en la mente, ¿no? Y, aparte, pues, las paredes rocosas, ¿no? Afloran perpendicular al suelo y generalmente sobre pendientes montaños. Estos elementos son naturales, son los que nos interesan. Ok. Hablando lo que es en el aspecto, nuevamente, natural, relacionándolo con cultural, culturalmente, ya varios autores lo han abordado, como es este caso que tenemos aquí, esta cita. La presencia de abrigos en el marco geográfico es un fenómeno natural. La elección de los mismos como soporte simbólico de una sociedad se convierte en un hecho cultural. Es decir, aquí ya estamos relacionando precisamente estos dos elementos, ¿no? El natural y lo que es el aspecto cultural. En relación de qué, abrigos o cuevas. La cueva la podemos ver como un espacio sagrado. Obviamente, esta situación de verlo como espacio sagrado la va a considerar más las sociedades mismas que están dentro de, digamos, quizás a nosotros se nos haga un poco complicado ver esta situación. Y es precisamente, digamos, ya el grado de preparación o de intuición que tenga el investigador precisamente para relacionar o para ver este tipo de elementos que pueden ser quizás mínimos, quizás máximos, pero pues es precisamente el ojo del investigador el que debe de estar muy bien afiladito, ¿no? En esta cuestión de cueva y en esta cuestión de situaciones naturales, además podemos ver lo que es el elemento cerro, que es también parte del espacio sagrado. Esta situación del espacio sagrado, pues ya se las han hablado otros investigadores que ya han presentado en este foro. Y precisamente, pues sí, también igual es un elemento sumamente importante. Las cuevas. ¿Qué relación tenemos en esto de la cueva y el elemento cerro, no? Ahí lo tenemos ya como ya lo ha presentado la doctora Alicia Barabas. Las cuevas de los cerros donde viven los dueños son representados como entradas y salidas de túneles que surcan las entrañas de la tierra comunicando el plano terrestre con el inframundo. Es decir, es como les comento, ¿no? Son estas situaciones que nosotros necesitamos asimilar, necesitamos comprender o al menos acercarnos un poco para entender precisamente qué relación existe entre el aspecto natural, cómo es que se eligen los sitios o las cuevas o los abrigos rocosos y qué representan los cerros y qué es lo que vamos a tener dentro de, o sea, lo que es la manifestación artística de lo que es el arte rupestre. Todo tiene su porqué, no es solamente el que sea aleatorio, digamos, ¿no? Voy a empezar con esto de lo que es el complejo cerro que lo propone la doctora Alicia Barabas. ¿Qué es esto? Pues es un referente natural, ¿no? Montañas, fuentes de agua, cuevas y árboles referentemente etnoculturales, ya que a lo largo de la historia ha sido y es símbolo emblemático del pueblo, el condensador de los ancestros tutelares, los nahuales y los santos patronos. Es lo que les comento. Hay una serie de ideas mágicas, ideas religiosas en relación a todos estos elementos naturales. Hay una situación y esta sí es muy, es muy bonito realmente de concebir esta situación, ¿no? Digamos, los pueblos y más por ejemplo a la zona de la región de la Cañada ven a los cerros como personas. Es decir, igualmente, nuevamente retomo la doctora Alicia Barabas que nos comenta que son muchos los grupos que hacen precisamente esta metáfora corporal de la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, los mazatecos que están también ahí en la región de la Cañada hablan de los cerros, que dicen los músculos de un inmenso cuerpo que es la tierra, de los huesos como rocas, de los arroyos como venas, de los manantiales como sangre, de la bóveda celeste y sus concelaciones como el cerebro. El ombligo es el cerro de la adoración y su vestuario son los árboles, las plantas y las flores. Es decir, nosotros podemos ver, por ejemplo, lo que es esta vereda en relación al cerro, lo podemos ver desde el aspecto natural, pero si retomamos estos elementos que nos dan otro punto de vista, pues realmente es una forma, no se habla de una forma distinta, digamos, ¿no? Ok. Una situación que es muy latente dentro de esta concepción de los pueblos en relación a la naturaleza, son los cerros. Los cerros, bueno, los cerros, como les comentaba, además de tenerlos como si fueran seres humanos que están vestidos de, que son, digamos, una anatomía, que tienen una anatomía, pues los cerros también dentro de la concepción de los pueblos, pues los cerros se casan entre sí, son novios, se pelean, y son situaciones bastante complejas y bastante bonitas. Por ejemplo, aquí, pues bueno, tenemos, se ve a lo lejos el Cerro Verde. Tenemos lo que es, bueno, el monte, ¿no? También dentro de lo que es este, de los cerros, pues los cerros también son dueños del lugar. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado precisamente eso del Catrín, ese tipo de cosas, pues también tiene que ver con esta misma situación. Quizás está un poco embebido dentro del aspecto prehispánico, dentro del aspecto colonial y del aspecto actual, ¿no? Pero pues al fin y al cabo tienen su razón de ser y pues están en relación a los aspectos naturales. Por ejemplo, rápidamente les voy a comentar, hay varias leyendas, leyendas, mitos que existen en relación a los cerros, en relación al arte rupestre y en relación a los sitios. Por ejemplo, tenemos esta, que yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, lo que es este, el de la leyenda, el mito del, de lo que es la, el sapo y la culebra. Hay una culebra, dicen ya en tiempos inmemorables los chucholtecos, había una culebra que era envidiosa y el sapo era el rey de los animales. Lo que es, por ejemplo, la zona ahí en San Miguel de Quixepé, que es una zona chucholteca, lingua. Antes había vegetación, era una zona bastante prolífera, muy fértil, y el rey de los sapos ahí era el que, digamos, traía toda la, toda la humedad, pero la viborita, pues quería ser precisamente el rey, quería ser la reina. Total, bueno, para no hacerles largo, porque es bonito, pero, pues bueno, es bastante, es bastante complejo. La, la culebra se comió al sapo para ella quedar como reina, el sapo cinchó y pues la, la culebrita, pues se, se murió, ¿no? Digamos, el sapo, pues todo molesto, pues decidió irse a Tamazulapan y precisamente se llevó toda la humedad consigo mismo y ahora actualmente en Tamazulapan, pues es una zona donde incluso hay manantiales y lo que es la región lingua, o ahí en este, los chucholtecos, pues ya es una región, con, es una región seca, ¿no? Y es, digamos, es una forma de explicar y esto precisamente también a este tipo de oralidad la podemos encontrar en las, en el arte rupestre como es en este caso, ¿no? Que tenemos aquí lo que es la, yo espero que vean mi cursor, lo que vemos, pues tenemos aquí una representación de una culebra, de una culebra cúrnuda que le está cayendo, uno puede decir, pues no tiene patas, créanme, le está cayendo el agua y también, pues la relación que existe de la culebra en relación con el agua, ¿no? Y eso pues también es otra historia bastante compleja, muy interesante, ¿no? Pues sigamos con esto, ¿no? Lo que es el uso de las cuevas, las cuevas, las cuevas en sí, como lo vimos, O sea, como una, un elemento profundo, profundo, profundo. Lo podemos encontrar bastantes referencias en fuentes históricas, por ejemplo, con Francisco de Bourgois, ahí en su geográfica descripción, donde él comenta que habían ídolos, diversas figuras, materiales de oro, metales, piedras, lienzos de pintura, precisamente dentro de una cueva en lo que es este, en la Mixteca. y así podemos encontrar varias referencias bibliográficas, bueno, perdón, varias referencias en cuanto a los cronistas de que hay dentro de las cuevas, pues precisamente se han utilizado o fueron utilizadas como un elemento donde se podía poner ofrendas. también en relación al arte rupestre dentro de lo que son las crónicas, crónicas y fuentes, podemos encontrarlos en los relatos de viajeros, por ejemplo, y más en el siglo XIX, ¿no? En este caso, pues este, Mati Fossi en 1837, quienes conozcan la región de la Cañada, no sé si recuerdan que antes ahí funcionaba el tren y el tren se metía precisamente dentro de lo que es la región de la Cañada y este, pues es una región donde, pues bueno, había habido varios viajeros, ¿no? Y en este caso, pues también encontramos relatos de algunos, algunos paneles de arte rupestre que aún existen ahí. En relación a las cuevas, pues también tenemos lo que es la Cueva Cheve, que es una cueva bastante conocida, digamos, y que está, pues en la región de la Cañada, ahí en la Mazateca, perdón. Tenemos que está aquí en Reyes Pápalo, en la zona de Reyes Pápalo, ahí tenemos la, la, este, la referencia en cuanto a su ubicación y pues bueno, esta es una, una imagen de lo que es el exterior de la misma cueva, ¿no? Podemos ver precisamente lo que es el paisaje, que igual debe de tener una concepción ritual, que quizás nosotros no la, no la podamos entender, pero pues bueno, aquí tenemos la cueva, esta es la entrada de la cueva y el interior de la cueva. Actualmente en esta cueva todavía se utiliza para cuestiones mágico-religiosas por los pobladores, pero pues bueno, digamos, esta es una forma de uso de lo que se le pueden dar a las cuevas. Ya algunos, algunos, este, investigadores han hecho estudios al respecto y precisamente por ejemplo aquí en esta cueva, en la cueva Chevej se han encontrado elementos y uno de ellos precisamente pues es el, el tablero, este famoso tablero que se encontró dentro de y que ha sido estudiado por varios, por varios investigadores, ¿no? Ya aquí pues bueno, el hallazgo fueron de que eran dos mosaicos de turquesa sobre tablas de madera junto con otros junto con entierros secundarios, ¿no? El tablero pues iconográficamente es complejo, se ha hecho la, la referencia que se trata que es la guerra del cielo, protagonista de los miujus y pues bueno, ¿no? Es el episodio de un relato mitohistórico registrado en los códices mixtecos. Como les comento, pues es una forma de ver las cuevas, ¿no? Las cuevas las podemos ver como soportes para mensajes ocultos, ¿qué quiere decir esto? Pues es decir, si nosotros, bueno, anteriormente, ¿no? Si usaban las cuevas, puede ser que se utilicen para unos cuantos o puede ser para toda la colectividad y esto pues va a estar en relación al propósito del mensaje y aquí es donde precisamente entra el arte rupestre, es decir, que el arte rupestre lo podemos ver como generador de información dirigida, dando sentidos de igualdad y pertenencia o desigualdad y exclusión considerando las condiciones de visibilidad o invisibilidad. es decir, si nosotros hablamos o concebimos arte rupestre no todo va a estar a la vista de todos, digamos, sino que va a haber algunos que están ocultos y va a haber otros que están a la vista que los podemos nosotros encontrar entre comillas fácilmente, ¿no? Y esto pues tiene que ver precisamente el mensaje a quién va dirigido, ¿no? Es una de las cosas que nosotros debemos concebir a quién va dirigido y dónde se encuentra sobre todo. Aquí nuevamente retomo lo que es la doctora Vargas. Aquí tenemos lo que es el aspecto del espacio, espacio, territorio, lugar, que está todo en relación en que si es el aspecto público o es el aspecto privado, ¿no? Como les comentaba, ¿no? O sea, qué es lo que nosotros, cómo podemos concebir al arte rupestre en la situación donde está o la situación geográfica o la situación espacial, que ahí ya la tenemos que es acción simbólica instrumental y pues dentro de lo que es el mensaje y qué es lo que está plasmado, o sea, qué figuras o qué elementos son los que vamos a encontrar dentro de. Y todo esto está enclavado precisamente dentro de lo que es el paisaje cultural, que es como les comentaba ya muchos de los investigadores que han presentado y han abordado precisamente este concepto de lo que es el paisaje cultural. Y pues aquí tenemos precisamente estas vertientes, ¿no? El elemento material, que es el arte rupestre, la distribución, dónde se encuentra y qué tanto abarca y cómo se comporta dentro de lo que es el espacio específico. Ok, vamos a centrarnos en lo que es Oaxaca. Bueno, ya con estos conceptos rápidos que ya les comenté, pues vamos a centrarnos en lo que es Oaxaca. Oaxaca, pues está dividido en varias regiones. Nosotros y pues lo que es, bueno, lo que es en todas estas regiones hay registro efectivamente de arte rupestre. Y los que tenemos, digamos, más, acá tenemos lo que es valles centrales, yo creo que todos o la mayoría conocen valles centrales, han ido a valles centrales, lo que es el centro de Oaxaca y pues todos yo creo que conocen bien lo que es esta cueva, ¿no? Bueno, este abrigo rocoso realmente, ¿no? Lo que son las cuevas de Yagol y Mitla, que son patrimonio de la humanidad, son las más conocidas y han sido estudiadas por importantes investigadores y pues nos han dado bastantes este, bastantes datos, datos bastante, bastante antiguos realmente, ¿no? Tenemos otras cuevas, ¿no? Ahí mismo precisamente ahí entra el cerro Danush, que no es tan conocido, pero pues ahí también lo tenemos y si se fijan ustedes, pues varía mucho en cuanto al uso del pigmento, ¿no? por ejemplo estas, que incluso hasta se pueden ver desde la carretera hacia Mitla, en color blanco, este está el uso de color rojo, por decirlo así, obviamente es un tono y lo que es en la región de la cañada tenemos pues esta, la cueva de las manitas, que incluso ya ha sido estudiada, está en proceso de estudio y en este caso, pues hay varias manifestaciones bastante interesantes, por ejemplo está aquí este, este árbol, bueno, desafortunadamente abajo no, abajo tengo los créditos, pero no sé, la pantalla no lo permite ver, pero abajo están los créditos, pero pues bueno, en esta cueva pues encontramos una serie de impresiones de manos, que es precisamente la que le da el nombre, es un abrigo rocoso, si ustedes recuerdan lo que vimos al principio, la relación lo que es cueva y abrigo rocoso, pero aquí es un abrigo rocoso, aquí podemos ver lo que es la forma y pues es una cueva bastante, bastante interesante. Una de las regiones que cuenta con arte rupestre pues es precisamente la región, la reserva de la biosfera Tehuacán, Cucatán, que es donde se encuentra precisamente lo que es la cueva de las monitas, que es la que les acabo de presentar. Aquí en esta, en la reserva, que también es igual es patrimonio cultural de la humanidad por parte de la UNESCO, tenemos también igual varias zonas donde hay arte rupestre, tenemos lo que es en la hacienda de Ayotla, los hombres tortuga, tenemos una covacha que está caminos a Reyes Papalo, ahorita la vamos a ver, precisamente en Cucatán, tenemos lo que es la peña del mono en Acaltepec, cerro Dade en San Miguel Tequistepec, que es un cerro donde, bueno, yo hice ahí mi tesis de arte rupestre y de la maestría y pues también tenemos, por ejemplo, la cueva de los múxicos que ya está en la región de Puebla, está entre la frontera, entre la actual Puebla y Oaxaca. Como les comentaba, la región de la Cañada es una zona semiárida, el río principal pues este es el río grande, ahí hay bastante vegetación, pero a medida que uno va subiendo, pues la vegetación cambia, asimismo también de acuerdo al quilma que existe ahí. pero pues se caracteriza precisamente porque hay elevaciones bastante importantes y los cerros tienen su misma importancia como les decía culturalmente y pues bueno, en cuanto a lo que es la ubicación del arte rupestre lo podemos encontrar como les decía, como veíamos al principio, ¿no? Lo que son en paredes, paredes rocosas, lo que son verticales, como en este caso, muy difícil de acceder a ellas o la podemos encontrar también en lo alto de los cerros. A pesar de que nosotros vimos la anterior diapositiva y esta podemos decir, bueno, ambas están en cerros, pero tienen su lugar dentro del espacio de una forma distinta, es decir, si nos fijamos en la anterior, lo podemos ver a simple vista que es lo que les comentaba, ¿no? El aspecto de aquí va dirigido, lo podemos ver directamente, pero dentro de otros contextos, pues precisamente esas manifestaciones de ese arte, no lo podemos encontrar a simple vista, ¿no? Como es en este caso, en lo que es de la curva de los músicos, solamente nosotros acercándonos podemos encontrar en el interior, precisamente, estamos aquí, tenemos estas tres oquedades, en esta oquedad precisamente es donde tenemos, por decirlo de alguna manera entre comillas escondido en esta pequeña covachita, pues lo que es arte rupestre, esta es una vista de lo que es desde adentro hacia afuera, esta es la autopista, la autopista que va a Oaxaca precisamente, y nosotros podemos entrar dentro de esa covachita y puede ser que nosotros no encontramos absolutamente nada, pero buscándolo bien y por decir algo, está escondida, precisamente esta arte rupestre le digo entre comillas, pues lo podemos nosotros encontrar, como les comentaba, vemos al principio está, puede ser que no encontremos nada, pero lo que es el panel lo tenemos aquí abajo y es este panel, parece ser que es una procesión, de dos bandos guerreros, ahí tenemos algunas situaciones que están, los personajes están en modo de acción, pero además tenemos, podemos ver que hay varias, varios usos de la cueva, varios tiempos, varias manos donde se utiliza esta cueva, es decir, hay varios estilos, como podemos ver lo que es este animal, este elemento somorfo, que es distinto precisamente a estos elementos antropomorfos y es distinto a los que tenemos acá, es decir, que la cueva tuvo varios usos, varios usos, fueron varios artistas, quizás en distintas épocas, pero pues bueno, aquí lo que vemos, hay varios estilos, pero pues con lo que les comentaba, esta cueva está, o esta cobachita está escondida, es decir, no se ve, tenemos lo que es en la región de la cañada, lo que es la cueva del Chintil, y en esta pues también tenemos otro tipo de elementos que sí están a la vista, es decir, si nos podemos remontar a lo que fue la anterior, que está, les digo, es un elemento así escondido, y pues tenemos lo que es aquí la cueva del Chintil, que es un elemento que está a la vista, es fácil de verlo, quizás las fotografías no hacen justicia al sitio, pero pues créanme que estando allí pues vale la pena y es un sitio maravilloso, y ahí lo que podemos encontrar pues es precisamente arte rupestre, que se encuentra como a dos metros de, en relación al piso, dos metros de distancia en relación al piso, y pues la situación que está aquí pues son varios, varias este, varios, varias figuras, hay figuras antropomorfas, hay figuras, como les comentaba, ¿no? hay figuras que son geométricas, que les llaman abstractas, es decir, que no sabemos a ciencia cierta qué son, qué son, hay propuestas, pero pues bueno, hay manos, el uso de las manos, que es bastante común, ustedes ya lo pueden, ustedes ya lo saben, lo pueden constatar fácilmente, ahí está, y pues si se fijaron, los trazos son distintos a la primera que vimos, a la de la cueva de los, de los músicos, si se fijan, los trazos son distintos, la pintura es distinta, el pigmento es distinto, y todo esto va a ir en función al lugar donde se encuentren, otro elemento que tenemos pues es precisamente ahí en la hacienda de Ayotla que está cerca de Teotitlán, de Teotitlán del Camino, no Teotitlán del Valle, ese está en Valles Centrales, este es, este es otro Teotitlán, pero aquí pues es lo que les comentaba al principio, ¿no? pues tenemos la presencia de lo que les llaman los hombres tortuga, que igual, ¿no? la fotografía quizás no les da mucho, no les hace, no les hace justicia, pero pues aquí los tenemos, son tres, tres personajes, pigmento blanco, y pues parece que los personajes están haciendo referencia precisamente a danzantes, les digo, parece ser, esta, si se fijan, son distintos, el primero que vimos es una cubachita, el segundo pues también viene siendo otra cubachita, y esta es realmente un panel que está en una pared rocosa, igual, está a la vista, sin ningún problema lo podemos ver, otro elemento que tenemos ahí mismo en la región de la cañada, pues es esta, la que le llaman la peña del mono, en Santiago de Nacaltepec, aquí tenemos, es un panel pequeño que tiene estos elementos que ya han sido trabajados por el arqueólogo bautista, y estos elementos son interesantes porque puede ser que encontremos, bueno, encontramos aquí mismo lo que son formas geométricas que podríamos decir que, pues bueno, o sea, las podemos solamente catalogar como formas geométricas, pero pues también tenemos elementos humanos, la representación antropomorfa, si se fijan, son similares a lo que son los hombres tortuga, a los hombres tortuga que yo los catalogo como danzantes, y estos también los podemos quizás catalogar como danzantes, uno de los elementos que aquí, bueno, todo sobresale, todo resalta, pero uno de los elementos quizás que llaman más la atención es precisamente en este personaje que tiene su brazo levantado, su mano con los dedos abiertos, pero uno de los dedos está, uno de los dedos es más, es más largo, aquí lo podemos ver en la fotografía, aquí, tiene su dedo levantado, hay por ahí algunas referencias que dicen que los dedos de los brujos y los dedos de los chamanes el dedo este, ahora sí que el dedo chiquito, el dedo es el que tiene magia o es el que maneja, ¿no? es el que tiene magia y es precisamente uno de los elementos por ejemplo en este caso que lo tiene más largo pues porque está quizás está manifestando precisamente esa ese aspecto mágico que tiene el chamán y pues bueno podemos ver que tiene un tocado tiene unos cuernos unas astas o sea no lo vean así como si fuera un extraterrestre ya digo tiene un yermo parece ser que tiene un yermo con astas de venado posiblemente y este tipo de representaciones es muy común que las encuentren que las encuentren en la zona norte es más común que lo que es en las regiones del sur otro de los de los sitios que podemos encontrar allí pues es precisamente como les comentaba Cerro Dadic que se encuentra en San Miguel Tequistepec aquí lo tenemos y pues de hecho San Miguel Tequistepec está muy cercano a lo que es la autopista hacia la ciudad de Oaxaca lo pueden visitar es un pueblo hermoso la gente es muy muy amable sin ningún problema pero pues bueno ahí tenemos lo que es Cerro Dadic que está muy cercano que es Cuicatlán Teotitlán si se acuerdan aquí teníamos los hombres tortuga hacia esta zona es donde tenemos la peña del mono y hacia esta zona es donde tenemos la cueva de los músicos si se han fijado en todos estos sitios o en todos estos lugares que hemos visto el estilo o la forma de hacer el arte rupestre es sumamente distinto aquí tenemos lo que es San Miguel Tequistepec el cerro del gran caracol que es uno de los elementos sumamente importantes en la historia de precisamente de aquí de esta región tenemos Cerro Dadic tenemos lo que es esta región lo que le llaman el nudo mixteco donde hay elevaciones bastante grandes y pues precisamente tenemos lo que vimos ahí la cueva de los músicos y aquí en esta zona pues tenemos ya la región de Cucatlan todos estos elementos si se fijan son elevaciones son cerros tienen importancia cultural pero Cerro Dadic es un cerro pequeñito si se fijan está dentro de lo que es un valle y puede ser que nosotros no entendamos o no asimilemos el aspecto cultural que tiene aquí en este lugar tenemos varios varios sitios con arte rupestre que ya están registrados Peña de Santa Cruz del Barrancadero Peña María Peña Amarilla Río Pirul Peña de la Iglesia Moradillo y uno que está por acá en Cerro Cabra que también está muy bonito y este Cerro Dadic puede ser que nosotros digamos bueno y esta que relación tiene pues vamos a ver este sitio de Peña de la Santa Cruz aquí no tenemos cuevas eso sí puede ser que ustedes digan bueno y la cueva donde queda aquí no tenemos cuevas pero sí es un sitio sumamente importante en arte rupestre la mayor parte de estas manifestaciones se encuentran en lo que son paredes rocosas es decir que las podemos ver nosotros fácilmente pero hay lugares que los podemos considerar como covachas es decir una especie como vimos al principio son una especie de cuevas pero son un poco más pequeñitas no digamos no tienen tanta profundidad como lo es una cueva pero pues aquí también encontramos lo que es arte rupestre y sumamente interesante es bastante es bastante complejo en realidad hay varios elementos que nosotros podemos decir que son algunos si tienen su filtro hay bastantes elementos antropomorfos hay elementos somorfos pero la mayor parte son abstractos es decir abstracto uno puede decir abstracto es sinónimo de no sabemos qué es o pues bueno hay hay propuestas de lo que podría ser pero nunca vamos vamos a saber qué es lo que es exactamente como les comentaba hay animales hay elementos somorfos en relación con elementos antropomorfos en otro sitio de ahí mismo de Cerro Dade Peña de la Iglesia tenemos lo que es otra covacha muy pequeñita pero pues también igual es bastante bastante interesante y tiene bastantes elementos de arte rupestre y si se fijan ustedes todos tienen distintas distintos estilos distintos trazos y cambia mucho lo que es el pigmento aquí en esta covachita puede ser que nosotros a simple vista no encontremos nada pero créanme pues está la vista poniendo nuestro ojo o visor así bastante podemos encontrar que aquí mismo pues hay arte rupestre y parece que no aquí lo tenemos puede ser que la fotografía no nos dé mucho pero ya aplicándole el filtro a esta misma fotografía pues podemos encontrar aquí ya los restos que existen de algún de este de un elemento que puede ser puede ser puede que no sea la representación de una serpiente como les comentaba no en estas situaciones realmente no no estamos muy seguros siempre de qué es lo que representa exactamente el arte rupestre aquí este les puse les puse estos dos referencias una forma que en un contexto significa algo en otro contexto puede pasar a significar otra cosa diferente lo que quiere decir que existe en potencia una convergencia de significados en una misma forma es lo que les comento no o sea puede ser que nosotros veamos el arte rupestre dentro de es decir el cómo es el mismo dónde se encuentra el espacio en donde se encuentra si es una cueva si es una cubacha si está la vista si no está la vista si es una pared una pared rocosa ya podemos ver por ejemplo en lo alto puede ser que no lo veamos los elementos que se utilizaron es decir el pigmento como son los trazos es decir son es un todo un universo un sinnúmero de cosas que nosotros debemos de considerar dentro del arte rupestre y créanme que pues sumando todo realmente es una situación bastante compleja pero pues bueno siempre deben de existir las propuestas y es como nos comenta la doctora también Pilar Casado en una de sus múltiples publicaciones que ella dice cada sitio muestra una personalidad definida y se enclava en un entorno peculiar de la geografía diversa del suelo mexicano es decir tenemos que considerar como les comentaba ¿no? demasiadas situaciones demasiados elementos y no solamente concretarnos a ver a ver aquí tenemos un panel a ver qué es lo que hay si hay antropomorfos somorfos abstractos pero qué más o sea qué otra cosa nos puede aportar no solamente no es que no sea importante sino que no solamente se trata de ver las imágenes debemos de ver absolutamente todo debemos de relacionar todo y sobre todo y les lo más y creo yo que es una de las cosas situaciones más importantes qué es lo que existe dentro de la oralidad o dentro de lo que nosotros podemos encontrar en relación al aspecto quizás prehispánico quizás colonial quizás actual porque acuérdense que en muchos sitios hay arte rupestre quizás no lo podemos descartar y es por eso que nos dice muy bien López Austín es analizar los rasgos en su contexto social y cosmológico de tal manera que no sean manejados como elementos aislados sino como partes significantes de dichos contextos es decir tenemos que ver dentro de lo que es aquí las imágenes rupestres entorno natural como les decía dónde se ubica el contexto inmediato es decir cómo nos pueden ayudar los actuales habitantes que es también una de las situaciones sumamente importantes y qué tenemos dentro de las imágenes es como les comento es un todo es algo íntegro hay que verlo así nos dice muy bien Julian Thomas un mismo paisaje puede ser un lugar diferente para dos personas diferentes principalmente en función con las distintas tradiciones culturales es decir hay que tener bastante cuidado bastante precaución en lo que nosotros estamos estudiando y precisamente concebir eso ¿no? o sea puede que existan varias situaciones en cuanto a interpretaciones entre comillas interpretaciones pero siempre debemos de tener en cuenta perdón siempre debemos de tener en cuenta pues que tenemos ese margen ¿no? de que deben de existir varias propuestas y pues siempre bien bien fundamentadas ¿no? tomando lo que es todo lo que hemos visto ¿no? esta cuestión del paisaje forma parte del espacio pero es necesario recalcar su carácter dinámico esto es que se transforma de acuerdo con el tiempo y los actores sociales tenemos los componentes del paisaje es decir cerros como ya vimos la importancia que tienen los cerros dentro de esa concepción las cuevas y los ríos también otro tipo de elementos puede ser que veamos por ejemplo los ríos los cuerpos de agua precisamente las covachas y los lo que son las paredes las paredes rocosas donde también encontramos y todo esto pues hay que asociarlo ¿no? precisamente con esos aspectos pero pues bueno una de las constantes o una de las situaciones o sea puede ser que si tengamos nosotros nuestras propuestas y si ya digamos sí, sí, ya sabemos que sí es de acuerdo a cada quien como lo vea y sobre todo que esté bien argumentado sobre todo eso el argumento pero pues obviamente sí tenemos que tomar esto en cuenta ¿no? de la transformación de que no todo de que de que la realmente la cultura es dinámica no es estática es decir no se va a quedar en un solo momento y ese momento es el que yo voy a yo voy a agarrar así tan sencillo ¿no? ya voy a tener en cuenta eso como les puse acá abajo actualmente la acción de los eventos está perdida pero puede considerarse su lugar en el tiempo y en el espacio con la evidencia material por mínima que ésta sea es decir si yo encuentro de arte rupestre aunque sea un personaje que sea de unos 3 centímetros perdido o solo solamente en un lugar que no haya más otros otros este otras manifestaciones más otras imágenes más pues eso ya me está diciendo algo es decir el por qué el artista eligió precisamente ese lugar y ese elemento para plasmar quizás yo no pueda llegar a lo que el artista o el pintor estaba pensando en ese momento pues puede ser que yo no lo encuentre o no lo entienda pero al fin y al cabo tengo la constancia de que hay algo ahí y hay algo que es importante esto viene en relación y con esto ya voy cerrando que hay ciertos elementos que puede ser que los comento que los veamos y que no los entendamos pero realmente resultan fascinantes por ejemplo en este caso tenemos este elemento que es que lo podemos ver aquí está la situación en donde se encuentra en este caso en Río Pirul en Cerro Dade en San Miguel Teclic lo podemos encontrar lo que es en una pared pared rocosa está la vista aquí lo tenemos un acercamiento y aquí abajo lo tenemos con la aplicación de filtros para que se pueda ver un poco mejor es un elemento somorfo es un elemento abstracto no sabemos este mismo elemento o esta misma imagen la encontramos en otro lugar dentro de Cerro Dade que es Desbarrancadero igual ustedes pueden decir es que eso no es una cueva no, no es una cueva es precisamente una pared rocosa y la encontramos a la vista aquí lo tenemos y es este mismo ya que con este con filtro y podemos ver que es un elemento les digo antropomorfo un elemento abstracto puede ser que le veamos que estas son patas por decir algo quizás esta es la boca o el hocico no sabemos no, ahí lo vemos pero una de las cosas importantes de este de este mismo elemento o de esta misma imagen también la encontramos en la cueva del Chentil que ya lo vimos que se las que se las presente ¿no? si se fijan aquí lo encontramos en relación con otros elementos pero que viene siendo la misma impresión el mismo dibujo puede ser en los anteriores los vimos está la vista en este caso en la cueva del Chentil está digamos escondido y es el mismo elemento tenemos este otro lugar en lo que es en este en Cerro Dade tenemos este panel que es este mismo y podemos encontrar este mismo elemento o sea si se fijan ya llevamos que este elemento se encuentra tanto a vista como en zona semi-oculta y también lo encontramos dentro de Cerro Dade en Peña de la Santa Cruz si recuerdan está dentro de la cubacha que se encuentra ahí mismo así está un poco está muy no un poco está muy deteriorado pero al fin y al cabo es ese mismo elemento es esa misma imagen pero esta imagen no solamente la encontramos ahí en Cerro Dade o en la región de la Cañada como vemos sino que encontramos su huella también en otros municipios en Oaxaca por ejemplo en el municipio de Expantepec en la Peña del Colibrí que también está que ya está siendo trabajada le digo desgraciadamente no se ve la bueno no veo ahí la les puse la autoría pero pues bueno aquí no no se ve muy bien que digamos pero pues este mismo elemento lo podemos encontrar ahí pues es digamos seguirles la huella y es ver que podemos encontrar ciertos elementos que pueden estar a la vista que pueden estar escondidos que están trabajados en distintas pinturas en distintos pigmentos pero digamos la importancia es entender primero que es quizás sea un animal mítico quizás no lo sea es algo que está perdido digamos dentro del conocimiento puede ser que esté perdido que no pues al momento no sabemos pero es una situación bueno a mí se me hace una situación sumamente interesante porque lo encontramos en varios lugares y si lo encontramos en varios lugares en varias situaciones en varios espacios y en distintos elementos digamos que lo podemos ver a simple vista y lo podemos ver escondido yo creo que es una situación que que es este para para estudiarla realmente pues bueno no pues estamos estamos precisamente en eso y es pensar en el uso de los espacios dentro del arte rupestre que les comentaba al principio no es solamente ver ah si está el dibujito y está bonito y así lo voy a describir pues no hay que pensar muchas cosas que hay alrededor de precisamente para concebirlo y pues tener presente toda esa tradición que quizás está ya perdida quizás podemos encontrar algunos rasgos todavía por ahí pero pues es precisamente rescatar todo ese conocimiento todas estas manifestaciones todas estas imágenes rescatar qué es lo que significan qué es lo que significaron y actualmente qué es lo que podemos decir al respecto como les comento siempre es pues con bases ya como les como lo decía Beltín dentro de lo que es arte rupestre la imagen crea una presencia artificial de una realidad ausente y es pues uno de los tópicos centrales en el pensamiento de Beltín y pues bueno con esto pues les doy las les doy las gracias y pues bueno espero que espero que haya sido de de su agrado pero pues como ven hay bastantes hay bastantes situaciones en el arte rupestre que se pueden se pueden estudiar y pues vamos o sea todos estamos aquí a la a la orden para para tratar de entender para tratarnos de acercarnos precisamente a lo que es lo que es esta lo que son estas manifestaciones pues muchísimas gracias y no sé dónde quedó Aline aquí estoy aquí estoy muchísimas gracias Sandra qué interesante sobre todo porque son sitios que en la vida los habíamos escuchado dices comentas tú que varios de ellos están están en estudio y eso es muy interesante sobre todo que vayas haciendo una comparación regional de ciertos elementos y a partir de ahí puedes poder iniciar tus interpretaciones ¿no? Entonces muchísimas gracias voy a ir empezando a pasarte las preguntas pues ahí lo que lo que lo que pueda responder y lo que no pues me lo dejan de tarea de todos modos para mí las preguntas pues son oro ¿no? precisamente es así de que tengo que pensarle más sin duda si las alcanzas a ver ¿no? a ver el arqueólogo César Quijada ajá sí, sí, sí las figuras antropomorfas del panel de los guerreros de ocupación en la cueva de los músicos se le se le se llama bueno se llama la cueva de los músicos porque cuando recién se encontró digamos ahora sí que la tradición de la comunidad pues es que los veían como si trajeran como si fueran una banda de músicos ¿no? o sea nosotros vemos que traen que son guerreros traen atavíos guerreros traen escudos traen lanzas e incluso hay una acción que se está llevando a cabo ahí mismo pero los pobladores los vieron como como una banda de músicos que traen ya ven sus trompetas que traen este los tambores las tamboras y por eso es que le llaman así digamos es una es un nombre tradicional que se le da y se le conoce así actualmente pero sí es algo bastante bastante curioso ¿no? pero pues digamos es de uso es un nombre de uso comunal ¿no? pero sí así se llama por tradición porque los vieron así como como músicos y por eso es que se llama así sería el último momento yo pienso que lo que está el panel donde están los guerreros donde están los dos grupos guerreros yo pienso que si es el último momento de ocupación de esa de esa covachita precisamente yo guiándome con el aspecto del estilo que tienen si nosotros nos fijamos el estilo es más relacionado o lo podemos relacionar más por ejemplo cuando nosotros vemos los códices el estilo de utilizar los escudos de utilizar los lanzadardos ese tipo de cosas vemos que existe ese estilo y para mí pues digamos esa confrontación de guerreros es el último momento de ocupación de esa cueva ya vimos ya ven que hay otras anteriores bueno hay otras manifestaciones pero si para mí si sería sería el último basándome en el aspecto estilístico que más bien parece ya el aspecto de contacto colonial bueno eso es lo que yo eso es lo que yo considero en cuáles de estos sitios aún se realizan rituales híjole ahora si me agarraste fuera de todo es que lo mencionaste al principio y me llamó la atención de que dijiste que en alguna de las cuevas funcionaba pero bueno que eso sería interesante también ya 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 me acordé si lo que es ahí en la cueva en la cueva HB ahí pues bueno si han encontrado si han encontrado este usos usos rituales prehispánicos con lo que veíamos que están que se encontraron los paneles de mosaicos pero hay una hay un o sea está la cueva está digamos la entrada principal y hay una cueva chiquita a su lado o sea casi inmediatamente parecería como una habitación entre comillas y ahí te puedes meter y es también una cueva bastante profunda y ahí sí hay actualmente hay hay ritos hay ritos mazatecos está en relación hay este en relación a aspectos de trabajos de brujería y es precisamente son hechos por la por pobladores ahí de la de la comunidad pero son trabajos de pues trabajos de brujería pero si aún aún se ocupa digamos este esa cueva de esas es la que yo tengo conocimiento no sé si bueno yo espero que con eso sí sí ya gracias pero sí pero pues hay incluso creo que hasta hay tours que los llevan creo que hay tours últimamente ya ya hacen visitas por ejemplo a la cueva de las mamitas hay tours que también igual pueden visitarlas pero recuerden lo que es la cuarentena ahorita y aparte también pues hay que tener presente que son sitios que están protegidos por lina y hay que cuidarlos y hay que conservarlos es nada más eso que dicen las cuevas con suficientemente tienen los rituales religiosos y vivienda en este caso como hay carencia de bueno debería debería de existir en todo donde existe donde hay cuevas con arte rupestre pues debería de existir para que sea más completo el estudio pues este también excavación además del registro debería de haber también excavación precisamente para ver si para ver todos los contextos que existen ahí mismo pero pues bueno desafortunadamente pues eso aquí en México no se lleva a cabo se llevó a cabo ahí lo que son en las cuevas que están en Mitla Mitla y Agul pues ahí sí y ahí sí se encontraron bastantes este elementos sumamente interesantes que son muy muy antiguos pero lo que es ahí en fuera pues bueno no no hay trabajos que estén relacionados a lo que es el arte rupestre y el uso de y la excavación para precisamente abarcar estos estas estos aspectos no o sea si hay función ritual y de vivienda no o sea yo ahorita no podría decir que estos sitios tuvieron efectivamente vivienda no ritual religioso el aspecto religioso sí pero el aspecto de vivienda pues así pues digamos sin estudios que no existen pues no no podría no podría firmarlo ah sí sí pues en la presentación puse los los créditos pero sí salió cortada sí salió cortada pero créanme todas todas las fotografías y todo lo que no era mío todo tiene sus créditos pero desafortunadamente salió cortado pero no te preocupes que yo pondré tu tu correo si alguien le interesa que te mande eso y sí 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 claro sí pero sí hay bibliografía incluso en la revista de arqueología mexicana ha salido un artículo hay un artículo que habla precisamente de los tableros de turquesa este ay y es de a ver déjenme y es de es de es de un italiano pero este bueno ya si si gusta mandarme un correo y ya le envío ya le envío la referencia bibliográfica completa a ver qué a veces es fácil generalizar que buscar de cada no no muchas gracias sí pues es que lo que es el arte rupestre realmente a veces que es un arte es un arte tratar de entenderlo acercarse a él porque como les comentaba no o sea realmente nunca vamos a saber qué son qué significa cada de cada una de las imágenes nunca vamos a saber qué son pero sí podemos acercarnos un poco y no precisamente a quedarnos solamente con la pues con la descripción no así este el arte rupestre se encuentra en tal lugar este están estas venturas está el uso de de este pigmento y ya punto no y ya decir no pues ya cumple pues no hay que tratar de hay que tratar de buscar no entenderlo acercarnos y pues pues precisamente para dar alguna una propuesta no que pues todas son válidas como les comento no 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 sí no 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 Sandra te estás este bloqueando no Sandra me parece que te ha salido ¿me escuchas? sí no no Sandra no te escuchamos mira voy a voy a sacarte tú no salgas de aquí de la aplicación eso exacto ahora sí ya está ya 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 sí me fui por un ratito no no te preocupes qué bueno que no fue ¿no? dentro de la presentación pero bueno sí sí ¿dónde? este en academia academia.edu ahí este ahí tengo mi página y ahí me puedes ahí puedes ver mis mis poquitos trabajos que tengo me falta subir todavía unos más pero pues bueno ahí ahí pueden encontrar un poco de mi de lo que este de lo que he escrito ¿no? y pues de lo que se me ha publicado pero pues tengo igual un montón de publicaciones ahora sí que sin publicar pero pues bueno ¿hay algún ya realizado para la datación de los de alguno de los no ¿qué crees? solamente existen dataciones relativas no existen dataciones absolutas en el lugar relativo a qué nos estamos a qué nos estamos este refiriendo pues precisamente de acuerdo a los estilos que podemos encontrar en las pinturas y haciendo comparaciones con otros lugares es como podemos dar una un este un fechamiento relativo digamos es la forma en este caso y sí bueno se me pasó comentarlo que realmente yo no les puedo dar una cronología específica así para estas para estas pinturas que se encuentran ahí en la en la biosfera no me atrevería aún a dar estos aspectos de cronologías créanme que ya me las han pedido mucho pero este pues me parece un poco un poco arriesgado y siento que aún hay aún hay mucho por ver y hay mucho por por pensar digamos pero lo que sí en Cerro Dade lo que es en Peña de la Santa Cruz si se acuerdan que les comentaba que de los paneles que hay están a lo largo del río ahí sí hay algunas pinturas bueno ya también ya ven que también de la Cueva de los Músicos quizás sí se pueda dar alguna algún acercamiento ¿no? en cuanto a cronologías pero ahí en lo que es este Cerro Dade sí hay pinturas que sí nos están hablando además del aspecto prehispánico del aspecto colonial y del aspecto actual ustedes pueden decir bueno ¿y cómo puedes decir eso? ah pues el del aspecto colonial es cuando encontramos por ejemplo personajes que ya están arriba de sobre caballos o sobre elementos ante este somorfos que tienen sombrero ah pues ahí hay varios y es decir pues entonces lo que es ahí en Cerro Dade sí hay ocupación bueno hay uso además de prehispánico también hay uso colonial e incluso hay uso de graniceros también hay personajes que son graniceros pero pues bueno esto no se los presenté porque pues es otro tema ¿no? y ese tema se va a ver en otro congreso síganme la pista porque lo vamos a lo vamos a ver en otro congreso pero si este hay por ejemplo si hay si hay varios varios usos y varias cronologías relativas como les comentaba ¿no? por comparación y pues no hay de otra ¿sí? ay doctora muchas gracias este estoy en camino de incluso hay algunas cosas que hoy presenté que son parte de lo que es mi este proyecto doctoral y precisamente ahí es donde estoy proponiendo el abordo del paisaje aparte bueno ya ahí ya no sería Cerro Dade pero este es de la región de la de la biosfera y ahí sí está abordo situaciones que ya están un poco más específicas al paisaje pero sí es parte de mi propuesta de doctorado pero sí estoy estoy trabajando en eso doctora muchísimas gracias sí las valoran las valoran muchísimo muchísimo por ejemplo ahí en Cerro Dade está este ahí en San Miguel Tequicepec que bueno es parte de San Miguel Tequicepec tienen su museo comunal este y también ellos hacen digamos tours hacen visitas guiadas a lo que es Cerro Dade a las pinturas rupestres y ellos sí las cuidan mucho las mantienen mucho lo que son los pueblos de lo que es la cañada en Cuicatlán también igual valoran mucho lo que son sus sitios de arte rupestre además de sus sitios arqueológicos porque ahí está lleno de sitios arqueológicos pero sí este sí los valoran ¿cómo los entienden? no no los entienden están están ellos son como nosotros los que nosotros no los entendemos y pues bueno también igual ellos pueden tener sus ideas por ejemplo ese nombre de la peña del mono pues ellos lo entienden así o sea ellos dicen pues es que hay un mono ahí pintado o sea sí un mono ¿no? pero uno puede comentar un mono pues un mono me viene a la mente pues un un animal ¿no? por ejemplo el animal pero no o sea es una forma coloquial de por ejemplo decir de una persona ay ese mono ¿no? pues lo tienen así pero este pero es cuestión de como les comentaba ¿no? es buscar la interpretación lo más fiable posible buscar dentro de lo que es la oralidad buscar dentro de lo que son las este las leyendas todo lo que existe en relación a y pues ubicarlos dentro de ¿no? dentro de lo que es el arte rupestre porque no solamente es algo aislado y ahí está ¿no? es buscar encontrar muchas muchas situaciones muchas aristas muchos vértices ¿no? para precisamente entenderlo eso pero si este las comunidades cuidan mucho de lo que del patrimonio lo cuidan mucho hacia Tlaxiaco la zona arqueológica de híjole ahí si hay un buen de trabajos hay más trabajos de lo que es el aspecto arqueológico pero aspecto rupestre pues es uno de las es uno de los temas va a sonar medio mal ¿no? pero es uno de los temas así como que finitos en cuanto a los investigadores no a muchas personas les gusta a muchas les llama más la atención lo que son las pues las zonas arqueológicas el aspecto arquitectónico pero lo que es el aspecto de arte rupestre pues realmente no hay muchos trabajos no hay muchas investigaciones pero no es tanto que un tema sea más fácil que el otro entonces sí todos tienen su grado de su grado de complejidad pero lo que es el arte rupestre como nosotros pudimos ver pues necesitamos ver los paneles necesitamos comprenderlos necesitamos ver los elementos que ahí mismo existen cada uno de los elementos que existen ahí cómo están trazados cómo están relacionados entre sí y dónde se encuentran o sea son un montón son muchas situaciones en las que uno debe de de pensar antes de dar alguna explicación una posible explicación y a muchas personas pues se les hace un poco más complicado y por eso es que les comento o sea hay más estudios de arquitectura arqueológica que de arte rupestre ¿no? pero pues es todos los sitios están abiertos a estudio todos los sitios están abiertos a propuestas y sobre todo recuerden entre más propuestas existan pues creo yo que es el conocimiento se enriquece más esa es mi esa es mi postura sí 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 también estoy de acuerdo con usted este arqueólogo sí hay este como dice este hay mínimo tres tenemos lo que es la escena de los de los de los guerreros en sí digamos de los dos grupos de guerreros que para mí sería la última hay otros guerreros que están en negro que son tienen un estilo distinto hay otros donde se encuentra la representación de un parece ser de un venado en relación a varios guerreros que para mí esa es más antigua y este ajá son al menos esos tres momentos pero ahí por ahí también hay otras hay otras imágenes que vienen siendo un tanto ajenas a lo que son todos estos momentos y pues es una cueva que sí necesita necesita verse con mucho detenimiento precisamente para ubicar cuántos momentos hay pero al menos tres sí hay pero sí 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 también estoy de acuerdo con usted hola sí muchas gracias también igual saludos qué bueno que les gustó y qué bueno que vieron guillermo ok a ver qué tendrás podido organizar sí qué crees o sea realmente sí uno de los pilares de arte rupestre pues es precisamente la tradición oral pero ahorita por el momento he tenido que detener un poco las investigaciones por la pandemia una de las situaciones que aún me falta pues es precisamente la tradición oral que existe ahí hay más tradición oral de lo que es Cerro Verde que es un sitio que se encuentra un poco más hacia norte sur hacia el sur hacia el sur por ejemplo de Cerro Dade ahí sí hay un poco más de recopilación de tradición oral por otros autores pero por lo como les comentaba de la pandemia pues ahorita sí he tenido un poco de problemas porque ahorita las comunidades están cerradas no permiten el paso de otras personas y pues es cuestión de esperar pero sí es una de las situaciones que aún todavía me falta por investigar bueno yo te he ido pasando las las felicitaciones mientras hablabas muchas pero bueno a veces también igual el saludo a Judith yo me vuelvo a meter a veces tarda un poquito en entrar las las preguntas vamos a esperar un poco a mí César me ganó la pregunta que te había hecho así que nada porque si me llamaba mucho la atención esta o sea estas mismas imágenes pero en distintos en distintos colores ¿no? te paso otra ahora ahora me sí 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 o sea sí tiene tienen distintos colores distintos estilos y pues sí o sea se ve que es una cueva una covachita que realmente se ha sido bastante utilizada a lo largo a lo largo del tiempo y como lo decía el arqueólogo César realmente al menos mínimo tres tres intervenciones sí se ve mínimo pero hay más esta es muy buena a mí también me llamó la atención por lo de los los mijes sí a ver qué dice la imagen que revide como sí ese es ese es un personaje un elemento y pues precisamente por eso se los presenté al final que desde que empecé la maestría a mí me llamó mucho la atención o sea y yo preguntaba a los guías a quienes nos llevaban ahí a los sitios yo les preguntaba si sabían de algo y ellos decían que pues no o sea pues no pues es un mono es lo que le digo no pues es un mono ahí que realmente quién sabe qué sea un cien pies y en la maestría también pues las personas los investigadores que me hicieron el favor de de dirigirme de dirigir mi tesis también igual me comentaban me preguntaban y me comentaban respecto a ese personaje o a ese ser pero este bueno pues ya al menos ya tengo si comenta de los mijes oh no pues entonces no yo tengo tenemos muchos amigos de pueblos originarios mijes y también bueno de distintas lenguas no ayok ayok entonces bueno que a lo mejor ellos ellos podrían acercarte algo que también son colaboradores constantes del del instituto te pongo una más sí 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 en cuanto a eso de sí de la conservación hay situaciones hay algunas situaciones que sí son un poco lamentables porque puede ser que por las visitas por las visitas no se afecta se ha cuidado mucho ese por parte de los pobladores por ejemplo ahí de San Miguel de Cispec cuidan mucho las visitas que hacen por ejemplo ahí en Cerro Dade y pues no hasta ahorita no ha habido ningún problema pero luego hay veces que sí entre los pueblos hay ciertas rivalidades hay situaciones un poco complicadas digamos complicadas de hablar pero en cuanto a la visita a los lugares son controlados y pues como es hecho por las autoridades comunales pues ellos sí cuidan bastante ese aspecto porque lo que les comentaba es patrimonio está registrado y está protegido por el INA y pues uno como visitante pues también debe de debe de tomar en cuenta eso hay que siempre si voy a visitar un sitio tiene que ser con todas no solamente las medidas de higiene ahorita que las tenemos de salud sino con todas las medidas que nosotros podamos que podamos tener no no dañar directamente no tocar no dejar basura ese tipo de situaciones pero sí hasta ahorita pues bueno no ha habido no ha habido problemas que yo tenga conocimiento y pues este lo que les comento o sea las autoridades comunales sí han han cuidado mucho eso ese aspecto A mí me llamó la atención sobre todo en esto de conservación que curiosamente la cueva que parece ser de más difícil acceso que creo que es esta la cueva donde están los guerreros que mencionaste en la parte de arriba es la que tenía graffiti o es porque así lo pusiste en tu pintura en tu pintura o sea si tiene eso que dice ahí respete este lugar pues qué curioso o sea que sea esa y no las que están en el borde de los ríos por ejemplo aquí en España las que están al borde de los ríos que están en zonas protegidas ambientales son las que están pero lamentables y las que están en pequeñas lo que nosotros llamamos covachas porque aquí no se utiliza mucho ese término término perdón tienen reja o sea tienen una reja en la cual tienes que meter la mano para tomar la foto ¿no? entonces me llamó mucho la atención que si resulta que la de arriba es la que tiene ahí el graffiti que supongo que lo hicieron por intentar conservar y que las de abajo pues sin problema ¿no? Pues de hecho ahí en Colombia también igual están tienen sitios súper interesantes y también tienen así su reja pues ahí Guillermo Guillermo ahí lo pueden lo pueden comentar pero si este también están pues están protegidas ¿no? pues es que siempre buscar cómo cómo protegerlas ¿no? Bueno o lo que siempre hemos comentado en el seminario o apoyar a los a los pobladores a que ellos mismos sean los que concienticen a la gente que lleva ¿no? o sea yo no lo veo no lo veo mal que que ellos lleven a la gente como tú siempre y cuando pues intente dar ¿no? o sea nuestra labor también es intentar ¿no? esta esta cuestión social de si les miren protejan el chico que estaba ahí fotografiado pegadito decirles miren esto no se hace o no sé ¿no? en fin pues yo creo que ya tienes todas las saludos Guillermo y Judit César y todos por supuesto ya no hay más preguntas muchísimas gracias Sandra de verdad te hicimos sufrir con lo de la voz perdón pero este no muchísimas la verdad es que sí está bien bien interesante la región porque es que ni siquiera es un área o sea es una región que ha sido ahí como gustando y ojalá pues eso que pronto cuando presentes en el otro congreso pues nos avises a ver si nos puedes avisar cuando cuando lo preguntes y ver que que es lo que lo que enseñas por ese lado ¿no? que quizá nos resuelva todavía más las dudas que nos has has dejado hasta por esta gran exposición sí por ahí sí les voy a adelantar sí por ahí ahí va a haber otro congreso este pues ahí vamos a vamos a presentar otro aspecto de el arte rupestre pues muy bien Sandra me da mucho gusto muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo y la molestia para compartirnos tu información y pues sin más nos vemos el próximo viernes a la misma hora ahora sí ya vamos a ir bajando hacia la hacia la la península y pues sin más muchísimas gracias por su paciencia como siempre y por por seguir aquí ¿no? como bien le decía César como una una gran familia muchísimas gracias sí gracias gracias ¡Gracias!